Amigos de PrimeroHora.com, esta semana vamos a tener una de las peleas más esperadas de este año. Shane Mosley contra el invicto Floyd Mayweather Jr. Les habla Roberto Colón junto al compañero Raúl Arzaga y Carlos González. Vamos a hablar un poco sobre esta pelea que está dando mucho que de acá hablar. Mira, yo creo que va a ser una pelea interesante por varios factores. Número uno, Shane Mosley lleva más de un año sin pediar. Vamos a ver cómo su cuerpo va a reaccionar a ese tiempo de inactividad. Y por otro lado, Floyd Mayweather, que todos sabemos que a nuestros ojos es el mejor boxeador del mundo. En el caso de Floyd Mayweather, a mí la parte que me preocupa es que ha sido un boxeador que aunque es magnífico, exponente de este deporte, es alguien que siempre ha escogido a sus oponentes bien y nunca ha peleado, para mi entender, con alguien de la calidad de Shane Mosley, con la velocidad y la maña de Shane Mosley, posiblemente esté antes a la pelea más fuerte de su carrera. Obviamente por cuestión de que Mosley es el huelter natural, que es la primera vez que yo creo que Mayweather va a ver a quien de ese tamaño también lo hace interesante. Para el aficionado, ver si Mayweather con su velocidad y defensa puede contrarrestar a Mosley. A mí lo que es increíble es que hace poco tiempo muchas personas habían descartado a Shane Mosley ya como uno de los mejores peleadores hueltos del mundo. Sin embargo, con esa victoria que tuvo sobre Antonio Margarito, realmente lo llevó nuevamente a la cima y aquí hay un factor. Tenemos un jugador, un peleador que es bien veterano como Shane Mosley, tiene la velocidad que mencionaste Raúl, que yo creo que puede ser un factor y le va a dar muchos problemas a Floyd Mayweather en este combate. Sí, pero el asunto es que también Mosley históricamente ha tenido problemas contra boxeadores. Cuando Miguel Cotto le va a Mosley y le ganó fe gracias al boxeo. Mosley tiene más éxito cuando él es el que es el más, contra un poco más marrullero, que es el que es más ofensivo, ahí es que él tiene éxito. En el caso de Mosley vs. Margarito, era un oponente perfecto para Mosley, porque Margarito se para de frente y ataca de frente y Mosley lo que tiene que hacer es contraatacar contra Mayweather, el escenario va a ser totalmente diferente, él es el que tiene que ser el agresor, Mayweather va a estar corriendo alrededor del ring tratando de evadirlo y contraatacarlo, o sea, hay que ver de qué manera se presenta Shane Mosley con 38 años de edad vs. un muchacho que está en plena condición física, que sabemos que puede durar 20 rounds y lo dejamos, y que puede evadir todo lo que venga a traerle a Shane Mosley. Yo en mi plano particular quisiera que gane a Shane Mosley, pero si tuviese que apostar, pues creo que Margarito tiene todos los recursos para imponerse. Carlos, ¿quién tú crees que va a ganar? Yo creo que ahí la clave va a ser que Margarito en el contraataque es el mejor, todos sabemos que a él le gusta atraer a su oponente y con esa mano derecha y los golpes, ahí es que él en realidad hace más daño, y estoy inclinado a pensarle que Mayweather va a ganar por decisión. Él quizás puede no guiar a Mosley, pero Mosley tiene quizás una de las mejores quejadas en el boxeo, pero quizás para demostrar su calidad va a extenderlo hasta los dos, yo entiendo que ganamos por decisión. Yo creo que va a ser una pena interesante, especialmente esos primeros 5 o 6 asaltos creo que van a estar bastante liberados, sin embargo, Floyd Mayweather yo creo que eso va a llevar más del sexto en adelante, creo que es la mejor técnica, la velocidad se va a imponer al final. Bueno amigos, ahí tienen nuestro análisis, queremos recordarles que pueden entrar a la página primerahora.com y participarles en la oportunidad de obtener este guante autografiado de Floyd Mayweather y Shane Mosley. No se olviden, busquen la última información en primerahora.com y en el diario Primera Hora.